Los atracadores acabando, y la policía, la autoridad de aquí no hace nada, ellos están por su cuenta robando, matando atracados y matando gente y se quedan riéndose porque no dan un ejemplo, porque si se agarraron a los otros y los mataran y era un ejemplo, nosotros no hay miedo. El individuo que lo conocen ustedes? Ay quien sabe, no se sabe que lo están investigando. ¿Qué edad tenía la señora? 94 años. Dolores Aracena, una señora que nació en el 28, bien avanzada a su edad. Las familiares salieron, es lo primero que tenemos y lo encontraron muerto. ¿Qué ocurrió? Tiene múltiples heridas de arma blanca. Se habla que fue para atracar. No, no te puede conocer a tu amigo. ¿Cuántas horas, más o menos, tiene de muerte? La autosia lo va a decir también.